En medio de la creciente inseguridad que azota a Bolivia, turbas de ciudadanos enfurecidos por la falta de respuestas del Estado hicieron justicia por mano propia al matar a sospechosos de delito en hechos que han conmocionado al país. En la última semana se han registrado tres linchamientos en diferentes regiones de Bolivia, dejando entrever un malestar con la lentitud de la justicia y la ineficiencia de las fuerzas de seguridad. En lo que va del año ya suman seis los casos de justicia por mano propia que han puesto en alerta a las autoridades. En esta localidad no hay policías, desde que un grupo de personas destruyó recientemente las modestas instalaciones policiales.